¡Listo! 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 Déjame rasgar la estrella de tu ansiedad Tu espacio en Universo pertenece a otra más Niña espacial, vuelve Ya no pienses más, solo vuelve Revime ese dolor con tu aliento y tu sabor Reventa esa historia que tus sueños piden hoy Niña espacial, vuelve Polvo estelar, niégalo Ya no pienses más, solo vuelve ¡Vuelve! ¡Vuelve! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.